Cuando dices que te olvidé, es porque me has olvidado Pides que desate un lazo que ya llevas desatado Como se desvesa el beso, como te salgo un abrazo Como borro una caricia, como se olvidan tus brazos Sabes que me es imposible dividir en dos los pasos Y repartir el camino, sin separar nuestros labios Y repartir el camino, sin separar nuestros labios Volverás a amanecer, te enlazarán otros brazos Vivirás amanecer, es entrar a luz en tu cuarto Arrumbarás mis recuerdos, como se arrumban los trastos Pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente, te hacerán besos usados Como se desvesa el beso, quien se queda con lo amado Más que caminos corrientes, nos grabamos con las manos Porque todo te lo llevas de mi amor ya tan tatuado Nunca podrás arrancarte lo que te dejé marcado Si me condenas a perderte, yo te condeno al pasado Y el fantasma de mi beso, vivirá siempre en tus labios Y el fantasma de mi beso, vivirá siempre en tus labios Volverás a amanecer, te enlazarán otros brazos Vivirás amanecer, es entrar a luz en tu cuarto Arrumbarás mis recuerdos, como se arrumban los trastos Pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente, ya serán besos usados Volverás a amanecer, te enlazarán otros brazos Tus besos eternamente, ya serán besos usados Y anda, dime, cómo podrás olvidar Si mis besos de tu boca, nunca los podrás quitar Mamá, volverás a amanecer, te enlazarán otros brazos Tus besos eternamente, ya serán besos usados Qué difícil, mamacita, que tú puedas olvidarlos Esos momentos de amor, ya los llevamos tatuados Esos momentos de amor, ya los llevamos a amanecer, te enlazarán otros brazos Y ya serán besos, ya serán besos, ya serán besos Y ya serán besos, ya serán besos Dime, dime, cómo, tú podrás Arrancarte de tu boca Esos besos que te di Te juro que no será fácil Pues llevan sabor a mí Dime, cómo, dime, cómo tú Tú podrás Tú podrás ¿Cómo tú podrás? Óyeme, mamita Mis besos en tu boquita Llevan marca registradita Dime, cómo Y óyeme, mamita Tú podrás Dime, cómo, 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 cómo Nos podremos olvidar De los momentos divinos Hay de nuestra intimidad Como chula Música 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 Música